Hola amigos de YouTube, os voy a enseñar donde esta el cuerpo block Ya la actualizacion en curso ahora de www.Live Es que antes me iba a superestar, a hombre, bueno, a hombre o mujer me puedo ir pero me iba a hombre Para hacerme parecido y no, no se donde estaba eso del cuerpo block, es que no salia pero despues viendo en cosas al final lo vi que dando la arruendo Y a modificar sale, aqui el cuerpo block lo ve, para los que no lo sepan por aqui sale Y le da asi porque te pone que le quita tu el atuendo si le has dado tu un atuendo por le quita la cosa Y ahora es para pintarlo mira, yo he pintado ya la cara y el oso y la y lo daba allí despues Pero no he pintado mas Y aqui podeis añadir mas Aqui a donde esta en atuendo En atuendo le dais a modificar atuendo Y ya os sale Y ya os sale Pues Entonces Le dais a atuendo y a modificar atuendo Y aqui sale cuerpo block Bueno Por si os ha gustado este pequeño consejo Este pequeño tutorial Por darle a me gusta y comentar si quereis Y si quereis ver mas videos de mi canal Suscribir Adios Adios